Gracias Bob, thank you Bob, thank you Wayne, gracias Frank, a Miguel, a todos y todas ustedes los que están aquí presentes de la empresa y de los miembros de la prensa. Hoy lo que anunciamos aquí en Octavis es un ejemplo de lo que está pasando en Puerto Rico entero. Ahora, esto es más que lo que representa en sí y les voy a decir por qué. Hace tres años parecía que la esperanza había abandonado esta planta aquí en Manatí. Por supuesto, saludo también y abrazo al señor alcalde con quien me llevo bien todo el tiempo. Y parecía que la esperanza había abandonado esta planta porque cesó operaciones en el 2011 y despidió a 87 padres y madres de familia. Pues hoy es un placer anunciar un nuevo renacer para esta planta y para la esperanza de la gente y este nuevo renacer se ha producido mediante un acuerdo con la compañía de fomento. Esto ocurre a menos de ocho meses de que Octavis adquiriera las operaciones globales de Warner Chilcot que incluyen esta planta y otra en Fajardo. Octavis está reanudando las operaciones de manufactura aquí en Manatí y expandirá las de Fajardo. Para ello está invirtiendo alrededor de 48 millones de dólares y se ha comprometido a crear 300 nuevos empleos comenzando ya con 100 de esos nuevos empleos que ha estado contratando en estas pasadas semanas. Con esta inversión, Octavis está desarrollando en esta planta una operación de manufactura y de empaque de medicamentos sólidos y expandirá la manufactura y empaque de productos hormonales en Fajardo. Estos planes deben estar ya completados en el 2016. Esta inversión no solamente va a aumentar la capacidad de manufactura y empaque de los actuales productos biofarmacéuticos, sino que también va a permitir traer nuevas líneas de productos, tanto genéricos como de marca, como les adelantó Bob, de no producir nada a producir más de 2 billones, 2 mil millones de tabletas que se producirán y se empacarán en este lugar. Cuando haya completado ese aumento de 300 empleos de sus operaciones en Puerto Rico, Octavis le va a estar dando trabajo a 700 padres y madres de familias puertorriqueñas. Se trata de un aumento significativo en la producción y en el empleo de una empresa que ya aporta al día de hoy 78 millones de dólares a la economía de Puerto Rico entre salarios, contribuciones sobre ingresos y compras a suplidores. Esta multimillonaria inversión y estos cientos de nuevos empleos que hoy anunciamos tienen lugar en el marco de un acuerdo de Octavis y la compañía de fomento industrial que incluye incentivos por creación de empleo y por inversión en infraestructura. Todo esto marca un cambio dramático con relación a los tristes eventos que se vivieron aquí hace 3 años. Warner y Chilcott había adquirido estas dos plantas en 2009 al recibir las operaciones globales de medicamentos recetados de la marca Procter & Gamble. Warner y Chilcott trató de mantener al menos parte de las líneas de productos que se manufacturaban aquí e incluso producir nuevos pero no les fue posible. Y como les adelanté a finales de abril de 2011 la biofarmacéutica decidió cesar las operaciones en planta y utilizarla como un almacén. Por eso entonces fue que se perdieron 87 de los 119 puestos de trabajo o el 73%. Mejor suerte corrió la planta de Fajardo que mantuvo su manufactura y empaque de productos hormonales. Si bien es cierto que la industria biofarmacéutica global está sujeta a cambios que inciden aquí en Puerto Rico el gobierno que dirijo es un actor importante y puede influenciar como lo estamos haciendo aquí de manera positiva en esos procesos. Mi gobierno cree que Puerto Rico posee una herramienta poderosa en la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo la Ley 73 del 2008 sucesora de las Leyes de Incentivos Industriales Anteriores. En 16 meses hemos probado que si se promueve activamente esta ley no solo es posible proteger nuestra manufactura sino expandirla. Los empleos creados en manufactura durante estos primeros meses de gobierno superan los 5.500 y la inversión sobrepasa los 615 millones de dólares. Ustedes han estado conmigo presentes en los medios de comunicación o los puertorriqueños a través de los medios de comunicación cuando anunciamos la expansión de Lilly o de Bristol o de Cooper Vision o de Metronix o de Proper o de Baxter o tantas otras. Toda y cada una de estas expansiones ha estado precedida por un acuerdo de incentivos con la compañía de fomento industrial. Pero proteger y expandir nuestra base industrial no es lo único que hemos estado haciendo como ustedes saben. Gracias a las diversas iniciativas de nuestro gobierno hemos logrado ya crear mucho más de 40.000 empleos de los 50.000 que nos propusimos crear a junio 30 de este año. La agenda para la recuperación que le hemos presentado al país incluye la consolidación la ampliación y la diversificación de nuestra base económica e industrial. Estamos promoviendo una economía diversificada una economía que saca ventaja a nuestra enorme cantera de talento humano bien preparada. Una economía que impulsa a las ciencias vivas. El mes pasado anunció un acuerdo con Lufthansa Technique para establecer el aeropuerto internacional Rafael Hernández de Aguadilla el primer centro de mantenimiento de reparación y recondicionamiento de aviones de esa empresa en todo el hemisferio occidental. Con este acuerdo y competimos ahí con las economías más fuertes del hemisferio y ganamos. Con este acuerdo y con otros estamos sentando a Puerto Rico de manera decisiva en la industria global de la aeronáutica. De inmediato Honeywell anunció la construcción de una nueva planta en Puerto Rico y eso va sobre lo que ya habían hecho sobre lo que está haciendo Hewlett Packard sobre lo que está haciendo Infosys sobre lo que está haciendo Infotec. Del mismo modo la agricultura renace en Puerto Rico luego de 50 años de que la habían dado por desaparecida y muerta. Está tomando nueva vida más cuerdas se están sembrando hemos retomado la industria del arroz hemos retomado la industria del azúcar estamos ampliando las plantaciones de café igual en el turismo los logros son extraordinarios hoy tenemos más líneas aéreas volando a Puerto Rico que antes y las que estaban están ampliando sus vuelos a Puerto Rico la semana pasada se reanudaron los vuelos directos a Europa los sustituimos el que habíamos perdido en el 2012 que era un vuelo directo a Madrid por dos vuelos directos a Madrid a la semana inversionistas de enorme peso en el mundo como John Paulson y Nicholas Prouty han hecho inversiones en hoteles en complejos turísticos que suman más de mil millones de dólares unos 18 hoteles han sido inaugurados o están en construcción incluyendo uno aquí en Manatí que inauguramos hace unas cuantas semanas y añadirán más de mil habitaciones a nuestra oferta hotelera así como esta planta de manufactura en Manatí vive un nuevo amanecer lleno de esperanza lo mismo está pasando con el país esto es un ejemplo es un espejo de lo que está pasando en todo Puerto Rico una transformación la agenda para la recuperación económica es la ruta trazada hacia el nuevo amanecer esa agenda que presenté al país el día del mensaje de Estado el camino hasta la transformación que nos permitirá saldar nuestras deudas con el pasado y empezar a pagar nuestras deudas con el futuro mire le preguntaba a Bob ¿por qué Puerto Rico? me dijo en primer lugar tiene la mejor mano de obra del mundo si yo le digo al mundo que Puerto Rico tiene la mejor mano de obra cualquiera puede entenderlo como self-service claro el gobernador de Puerto Rico va a hablar bien de su mano de obra pero ahí está Bob natural de New Jersey diciéndole al mundo que está aquí por la mano de obra de los puertorriqueños y yo le decía ¿y los taxes? y me dice sí, los taxes también son importantes y son muy buenos pero si no puedo producir bien mi producto de manera valen los taxes me decía o sea que es la combinación de los dos factores miren mientras he sido gobernador le he anunciado expansiones de plantas ahora le estoy hablando de una fábrica que estaba cerrada que en donde no se producía nada y ahora va a empezar a producir otra vez fíjense él les decía que tuvo que trabajar con FDA con DEA porque está volviendo a poner a producir una planta que antes no producía son ejemplos muy elocuentes de una realidad como el sol esa realidad es la siguiente Puerto Rico vencerá muchas gracias aplausos 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 aplausos